Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Aquí me contamos! ¡Eh, tú, un gusano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡No me diga en de mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el gato con dominada el mundo español! ¡Adiós! 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 ¡Sigue así! ¡Gusano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Chúpate ese malvado gusano! ¡Hay tejedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Eh tú gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dónde mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Adiós! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Deja en paz! ¡Me lo suplí como el malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ese movimiento ha sido de un granio! ¡Hasta acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el gatotón! ¡Adiós malvado gusano! ¡Morirás en terrenos de sufrimientos! ¡Ahora sí! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Y qué culito tengo! ¡Ese malvado gusano ha caído en mi tonta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin, al fin, al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Arrodillanos ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Pero suplico malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Este momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Este movimiento ha sido de un ratio! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el ratón! ¡Viva el ratón! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Aquí va con todos! ¡Adiós! ¡Eh tú, gusano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Lo ves aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh tú! ¡Sí, tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Arodillanos ante mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el gato con... ¡Yo dominaré el mundo espacial! ¡Adiós! ¡Así, así, 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 así! ¡El mensaje! ¡Sigue así! ¡Busano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Chúpate esa malvado gusano! ¡Ahí te quedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Eh tú gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dame mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Adiós! ¡Me lo suplico malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento para no lo usamos! ¡Hasta nunca! ¡Ese movimiento ha sido de un ganeo! ¡Hasta acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el rapotón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, malvado gusano! ¡Morirás en tout- trafficking de zufrimientos! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Y qué culi no tengo! ¡Ese malvado gusano ha caído en mi topa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Más rodillados hasta mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Me lo suplí como el malo gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento más malo gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ahora sí! ¡Ese movimiento ha sido de un gavio! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el gavio gusano! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Aquí ha acabado con todos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!